bienvenidos a su programa nuestra identidad hoy vamos a compartir con una artista porteña pero también hondureña ha trascendido a nivel mundial a través del arte cinematográfico y hoy vamos a conocer la experiencia de esta bella dama que hoy nos acompaña bienvenida a su programa nuestra identidad a su ciudad natal puerto cortés cómo se siente después de tantos años vivir en el extranjero y compartir toda esa experiencia a través del arte bueno pues muy contenta de estar de regreso esta es la primera vez que regreso a porto cortés en muchísimo tiempo y me alegra de estar de nuevo compartiendo con mis compañeros de sexto grado estamos reunidos de compañeros que estuvimos juntos en cuarto quinto y sexto grado y lo estamos pasando muy bien este fin de semana qué bonito es regresar a su país pero sobre todo trayendo un legado tan importante como es la producción cinematográfica encantados y vamos a conocer toda esa experiencia donde nace carla esa esa vocación por por el arte cinematográfico y cómo usted decidió pues incursionar en esta en esta bella arte bueno realmente creo que nació conmigo porque mis padres les gustaba mucho lo que es la lectura la poesía la música el teatro entonces ya lo traía yo en la sangre por ellos y mi vocación nació a los tres a los tres años increíblemente cuando yo vivía en tela de la película bencourt y dije yo quiero hacer eso yo no sabía que era eso pero yo quería hacer eso y nunca se me quitó eso de la cabeza y ya cuando emigramos a eeuu empecé con el teatro y soy profesional en el teatro desde los 13 años y después a la universidad de estudiar cine entonces a los 17 empecé en televisión estudié cine estudié periodismo y aquí estoy dando pataditas en los primeros pasos en el cine por decirlo de alguna manera no ya son un par de pasos que he dado pero todavía son pequeños todavía son pequeños y cuéntenos cuántas producciones ha realizado a nivel de toda esta trayectoria que ha trabajado bueno producciones muchísimas yo empecé como te digo en el teatro a los 13 años profesionalmente a los 17 empecé en la televisión tengo muchísimos programas de televisión he trabajado para grandes empresas a nivel mundial bendito sea dios y ahora en el cine he hecho películas para con otros productores a nivel internacional he hecho muchos documentales y ahora estoy haciendo mis propias películas y con esta película esperanza de honor ya van cuatro vamos a introducirnos ya rápidamente la película un privilegio de haber estado en la primera aquí en puerto cortés qué bonito una experiencia muy grande y sacada de la realidad cuéntenos cómo nace la el proyecto como pues usted logró y cuéntenos diez mil empiras la inversión toda esa experiencia en esta producción bueno mira este lamentablemente nació el día 24 de diciembre cuando yo de 2004 cuando yo me despierto en españa y leo por internet de la masacre que había sucedido la noche anterior en chamelecón de ahí nace la idea realmente desde entonces empecé a investigar he hecho bastante investigación he hablado con algunas de las personas que estuvieron en los hechos y se fue formando poco a poco la película yo terminé de escribir el guión en el 2009 pero después lo dejé encajonado porque no se pudo hacer la producción en el 2009 y empezaron a suceder otras cosas en honduras y empecé a actualizar y actualizar y actualizarlo hasta el momento de que realmente terminamos con el cómic porque salen unos letreros en las calles en la temporada de cómic y dijo un interesante yo quiero eso en la película no y entonces mandé a firmar los letreros que pusieron en el cómic de dónde está el dinero honduras lo exige y dije yo qué bonito qué bonito mensaje yo quiero eso o sea que a mí el cómic yo estaba aquí en honduras haciendo las voces de los actores y entró el cómic llegó el cómic y tuve que salir prácticamente huyendo no pero no no me fui inmediatamente tuve que esperar casi 20 días después de que empezara el cómic porque tuve que hablar con cinejar que me dieron el salvoconducto y tuve que hablar con la embajada de eeuu porque tengo ciudadanía de eeuu entonces eeuu me tenía que dar un salvoconducto también para poder llegar a Nuevo Orleans donde estaba estudiando mi hija llego a Nuevo Orleans pedimos salvoconducto para irnos para españa se lo dan a mi hija pero a mí no porque porque yo no soy ciudadana española yo vivo en españa desde hace 26 años pero como tengo ciudadanía de eeuu no puedo tener otras otras ciudadanía soy ciudadana hondureña por nacimiento y americana no por elección entonces no pude salir de eeuu y nos quedamos atrapadas en eeuu dos años pero valió la pena porque hemos visto esta producción cuéntenos cómo hace usted para realizarla allá en honduras y ver toda esta realidad que lamentablemente es una realidad que tenemos que decirlo es una realidad que pesa en nuestra sociedad pero qué bien porque es un mensaje claro que nos deja como sociedad que hay que trabajar por nuestro país bueno este la cuestión es que yo me inspiro en la vida la vida es mi musa no tengo musas no yo no me inspiro por ejemplo en decir ay tengo mi hija y me va a inspirar mi hija no yo no me inspiro en alguien específico la vida misma me da la oportunidad de reflejar lo que realmente está sucediendo en el mundo para sacarlo adelante nuestro próximo proyecto es la película richi mavel basado en el caso que sucedió con la normalista en 1991 y también ese si llevo yo 16 años investigando en todo lo de richi mavel es un trabajo de producción muy grande pero cómo logra usted conectar a todos los artistas hondureños para poder trabajar en esta producción también vemos ahí algunos artistas que parece que fueran no hondureños por el acento cuéntenos de toda esa experiencia bueno se realizan castings audiciones yo las anuncio en mi página de facebook y me llega la gente hablo con ellos les hago el casting después les ofrecemos un taller intensivo de actuación ante las cámaras porque no me sirven las personas que tengan teatro porque porque el teatro es bastante exagerado entonces cuesta bajarles el ritmo solamente si yo veo que alguien de teatro puede ser bajado a nivel no bajado a nivel actoral como te digo sus expresiones exageradas que se pueden bajar entonces sí trabajo con ellos pero si no les digo lamentándolo mucho no puedo trabajar contigo porque no me estás permitiendo ayudarte para actuar en cine y la actuación de cine y televisión y teatro son totalmente distintas o sea tenemos el latín y de latín salen las lenguas español portugués francés italiano no son siete lenguas pero digamos estas cuatro entonces a y está el latín puro entonces el teatro es el latín el teatro es el puro es lo primero que existe es la madre de las artes escénicas no entonces pero se queda demasiado puro y lo tienes que ir diluyendo poco a poco para llegar después a televisión que es más o menos medio exagerado y después se tiene que ver totalmente natural en cine entonces lo tienes que seguir como diluyendo es así como les enseño yo a ellos y después hacemos musicales me encantan los musicales y a través de la música intento que ellos aprendan a controlar su cuerpo y después el chico del acento sí que él es colombiano pero está casado con un hondureño y él es presidente de honduras y prácticamente ya ya se nos volvió catracho exactamente es paulo boca negra y también no solamente es actor sino que es productor asociado cuando yo hice esta película la hice con muy poco dinero pero con mucha colaboración y daba la casualidad que él tenía una cámara y le digo préstame tu cámara y me dijo claro que sí entonces estuvimos tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña asociación con él y nos ha salido bien qué bueno la felicito bueno vamos a ver el tráiler que le parece vamos a ver el tráiler de esta hermosa producción cinematográfica quédese aquí con nosotros estamos en nuestra identidad con carla calderón viven en un país secuestrado por el crimen organizado no te crees que porque viejita no la vamos a matar va te projimo que se muevan yo le meto en prepaso háganlo bien no dejen testigos y la impunidad porque no hay unas malditas pastillas que la pudieron salvar por esta maldita corrupción puta madre yo te ofrezco un negocio redondo acepta papi se me están torciendo uno a uno y yo prometí crear hombres de bien dinero sucio sigue siendo dinero sucio y pensás que con esta porquería voy a pagar a lisa no es suficiente aquí el que no trabaja no traga no me guste la poquita esperanza que me queda esperanza de honor basada en hechos reales una película de carla calderón y joe ramos que bonita producción estamos disfrutando con carla calderón y bueno esta experiencia cinematográfica que nos deja un bonito mensaje a través de esta obra de arte cuéntenos carlita también hay otro productor asociado joe ramos cuéntenos de la experiencia de trabajar con él no no joe ramos no es productor asociado joe ramos es productor ah es productor y este y también es el codirector junto conmigo de la película esperanza de honor joe lleva conmigo 10 años le llevo enseñando cine desde hace 10 años y ah es un chico muy inteligente es muy joven es muy inteligente y vi que era la persona adecuada para acompañarme en esperanza de honor ah ah ipco dirigir conmigo él él por ejemplo me ayudó muchísimo con lo que es ah ah el casting él él realizó el casting porque dio la casualidad que a mí mi hermano me llama un día y me dice carla a papá le dan 24 horas de vida y dije yo ok ah yo tengo casting mañana entonces ah no podíamos parar el casting y yo me fui para al día siguiente me fui para estados unidos para estar con mi padre eh llegué tarde llegué 15 minutos tarde mi padre falleció 15 minutos antes de que yo pudiese llegar a a despedirme de él y ah y yo estaba realizando el casting hizo un tan buen casting que dije ole hay que seguir con yo adelante ah y le di después lo puse como asistente de dirección de dirección y ya cuando estábamos editando la película ah él me acompañó durante todo el proceso yo desde España editando la película eh y mandándole todos los días a cada rato los pedacitos que iba haciendo y él me decía me gusta no me gusta yo que usted le cambiaría esto haga esto para que se vea mejor y ah le dije yo este es un director ok entonces dije yo bueno no le dije nada eh cuando yo hice el primer trailer que sale una película de Carla Calderón y Joe Ramos se lo mande a él y para él fue me dijo me dijo que me dice pero si la película es tuya y le dije yo es suya porque me trata de usted y le digo no 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 le digo la película es de los dos le digo porque la persona que ha estado a mi lado luchando desde el primer momento desde el primer momento para sacar esto adelante eres tú y los dos somos los directores que bien que bien eh podemos hablar un poquito de los actores vemos los personajes interesantes pero también la historia eh cuéntenos un poquito la historia bueno eh la historia es bastante triste porque se basa en lo que es la masacre de Chamelecón y que lo que sucede lamentablemente en muchos hogares que hay mucha violencia doméstica hay abuso de los padres a los hijos hay padres que venden a sus hijos por doscientos doscientos cincuenta lempiras al día para que trabajen con el crimen organizado sin importarles que les va a pasar a estas criaturas entonces si este este es bastante es bastante difícil las situaciones a las que nos enfrentamos día a día no solamente los hondureños sino que a nivel latinoamericano a nivel de Estados Unidos también y ahora se están yendo para Europa entonces la cuestión es que la historia también da ejemplos de como un maestro le puede cambiar la vida a un niño para bien o para mal porque hay maestros muy dedicados y hay otros maestros que por sus problemas personales y porque lamentablemente estos gobiernos que tenemos no les pagan bien a los maestros están frustrados la mayoría están frustrados porque se matan dando clase en la escuela pero su trabajo no termina en la escuela ellos se llevan el trabajo para su casa y en su casa tienen que seguir trabajando o sea ellos no paran de trabajar estas personas no tienen ni fines de semana ni vacaciones reales realmente perdón no se puede trabajar así con eficiencia y es una realidad que está ahí y que usted la plasma en la película y podemos ver como la maestra bueno no se si podemos ir adelantando alguna no me haga spoiler pero si tenemos a la maestra que es bastante considerada ella quiere a sus alumnos es la persona que va una milla extra con las personas y tenemos al profesor que por su frustración no da ni un milímetro de espacio a los alumnos que triste que triste y bueno partiendo de esa realidad de esa masacre también vemos como la droga como afecta todo este problema a la sociedad y especialmente a los jóvenes si si lamentablemente es una realidad que no podemos tapar con el sol con un dedo no se puede tapar la realidad está ahí la vemos todos los días y esta película es prácticamente como un grito de auxilio para que alguien nos ayude que le ayude al gobierno actual porque estamos en un gobierno nuevo pues que le ayuden al gobierno actual y que le ayude a los demás gobiernos que entren a deshacernos de tanta de tanta crueldad de tanta miseria porque los gobiernos que han estado todos todos sin excepción alguna nos han llevado a esto aquí no hay que hablar de partido político ni del gobierno de fulano ni de mengano aquí todos somos culpables aquí hay que ser valiente y decir es verdad mea culpa pero sigamos adelante dejamos el mea culpa a un lado y construyamos volvamos a construir a Honduras yo creo que por ejemplo Puerto Cortés está muy bonito pero la playa está sucia el malecón está destrozado hay basura por todos lados eso no solamente depende de la alcaldía eso depende de todos y cada uno de nosotros si llevamos si venimos a la playa con botellas de refresco bolsas de comida así como la trajiste llena que pesa un montón porque no te la puedes llevar a tu casa o a un contenedor de basura que pesa menos porque ya te lo comiste entonces pero hay que desecharlo en su lugar así como está la playa en este momento es una triste realidad pero que bueno que tenemos que irnos educando y transformándonos cada uno de nosotros los hondureños tenemos que aportar y bueno Carlita ya para ir concluyendo cuéntenos que nuevos proyectos donde se va a hacer exhibir la película y hacia donde va caminando Carla Calder bueno la película empieza en los cines de Cinemark en La Ceiba San Pedro Sula y Tegucigalpa el 29 de septiembre ahí vamos a estrenar todavía no tengo los horarios los horarios me los dan el lunes antes de los estrenos entonces hasta el lunes antes del estreno no puedo decir de hecho el martes el martes voy a poder yo publicar cuáles son los horarios para donde va a carla Calderón para donde la lleve Dios para donde la lleve Dios bonito así es y como nace esta película el nombre me imagino que a través de la fe usted lo mencionaba ayer este sí esperanza de honor es el título es porque Honduras está manchada está manchada está manchada de deshonra está manchada con sangre está manchada con el terror infringido por nuestras autoridades y por el crimen organizado sí por nuestras autoridades sí lo dije correctamente por nuestras autoridades porque no saben qué hacer o se hacen los que no saben qué hacer nunca hay dinero nunca hay dinero para nada con todos los gobiernos siempre es lo mismo no hay dinero pero vemos que ellos andan en carros blindados andan muy bien gracias gracias por tus impuestos gracias nos vemos vota por mí yo te quiero te doy un besito te doy una bolsita solidaria te doy 50 pesos o 100 o 500 te doy 4 láminas y después me olvido de ti durante 4 años porque solamente me interesa tu voto entonces esperanza y de honor es para poder restablecer el honor perdido ok el honor que nos hemos dejado arrebatar nosotros como ciudadanos esa honra que ya nos ven a Honduras por todos lados como criminales como narcotraficantes como mareros hay que hay que volverlo a restaurar pero que sucede que hay que mostrar como es que nace todo esto entonces de eso va la película el porqué los jóvenes se meten a esto no es porque quieren es porque hemos sido obligados por los gobiernos que hemos tenido a buscar una salida porque los gobiernos solamente nos han dado miseria miseria dolor abuso de autoridad anespotismo con algunas con todas las presidencias porque todos meten a sus familias donde no corresponde también meten amigos que no están debidamente educados para poder estar en un puesto tan importante como un consulado una embajada un ministerio un ministro un simple persona cargo de una municipalidad o sea hay muchos que que da vergüenza ajena ir y pedir algo y por ejemplo en la partida de nacimiento o por ejemplo yo tengo que renovar mi cédula mi cédula porque hace años que no vengo y ahora me encuentro que es con una nueva cédula en el aeropuerto me la aceptaron pero me dijeron tiene que sacarla nuevamente y le digo bueno está bien por ejemplo yo que sé por eso es la el nombre esperanza de honor no porque tenemos que restablecer el honor perdido entonces es nuestra esperanza que bonito que bonito un mensaje final a la gente que nos está viendo y especialmente a los jóvenes que quieren incursionar este tema de la cinematografía del arte en sí de la pintura de la danza de todas las artes porque el arte libera si el arte es preciosa pero como se dice nadie vive del arte solamente y la gente tiene que comprender que cuando uno hace una pintura una canción una obra de teatro una película una escultura etcétera todo lo que tenga que ver con las artes siempre te la piden de gratis a mí todo el mundo me pide dame un boleto de gratis y a mí a mí me ha costado cuatro años de mi vida sin solamente gastando dinero y y sin recibir nada a cambio tú me estás pidiendo a mí cuatro años de mi vida y no solamente cuatro años de mi vida cuatro años de la vida de las personas que colaboraron conmigo ¿por qué no me regalas tú tu sueldo de cuatro años? esa es mi respuesta regálame tú tu sueldo de cuatro años y yo te regalo una entrada suena feo pero es la verdad y se tiene que es mucho sacrificio pero mi mensaje para la juventud es la siguiente no importa donde hayas nacido lo que importa es lo que lleves aquí y aquí lo que importa es que tú si tienes un sueño luchas por hacerlo realidad te lo está diciendo una persona que creció aquí en el barrio de la laguna pues mira yo soy hijo de una modista de un sastre crecí en una casa humilde aquí en el barrio de la laguna no tengo por qué pretender otra cosa que no soy se los dice esta persona que creció aquí humildemente en el barrio de la laguna hay que luchar por nuestros sueños hay que creer en uno mismo porque nadie más va a creer en ti más que tú mismo entonces lucha por tus sueños sigue adelante vengo de una familia humilde se puede salir de de la pobreza se puede salir de los obstáculos pero luchando con constancia con muchísimas ganas y con muchísima fe fe en dios y fe en uno mismo así es muchas gracias carlita por haber estado con nosotros verdad y nos vemos en otra aventura compartiendo la experiencia de nuestra patria porque usted es honduras yo soy honduras todos somos honduras hasta la próxima gracias